El día de ayer terminamos, dimos fin a la feria 2022, decirles que todo estuvo perfecto, saldo blanco, tuvimos varias actividades sociales, culturales, deportivas, bailes, pero en todas, en su mayoría fue lleno, cupo lleno, afortunadamente le gustó la gente de la región, del estado, ayer terminamos con un gran baile donde arrasamos con Santa Fe Clan y bueno todos los bailes estuvieron cordiales, tranquilos, saldo blanco, sin peleas, sin incidentes, entonces prácticamente estamos contentos de haber salido de esta primera feria que nos da mucho gusto que los acapuaztecos les haya gustado y para que también se sigan invitando a los turistas porque fue una derrama económica importante para Zacapuaxla, era importante después de una pandemia apostarle al turismo, reactivar la economía y hoy se ve reflejado en estas diferentes actividades que tuvimos durante estos días de feria. Sí, fue una diversidad de eventos, pero también de diferentes géneros, donde teníamos de todo tipo y la gente le gustó, estuvo asistiendo a los diferentes eventos de acuerdo a sus gustos, pero también en los deportivos, en los culturales, en todo momento estuvieron asistiendo y estuvieron con una buena participación, contentos los ciudadanos y bueno hoy estamos satisfechos de una gran fiesta que se tuvo en esta primera feria y el día de hoy se concluyó.